Para ti, Morena, para ti. Y para ti también. Vamos a brindar a los negros, vamos a brindar a los negros, los negros del malecón. Porque sin eso no hay, sin negra no hay, la rumba y el guaguaco. En el solar, Catalina, le van a abandono para bailar con los negros. De chincha, ellos están arborotados. Y quieren bailar la rumba y el guaguaco. Negros como la jovina Farfán, como Jaios, como Dios lo cubía. Y Alejandro Villanueva. Búscame el cajón ahora, que aquí yo le pongo el sabor. Si negro no hay, si negro no hay como algo. Queda demostrado que en este mundo, el negro sí tiene sabor. Si negro no hay, si negro no hay como algo. Es que el negro transmite alegría, también transmita sabor. Si negro no hay, si negro no hay como algo. Ajá. Si negro no hay, si negro no hay como algo. ¿Cómo olvidar a aquellos grandes negros que mantienen el folclor? Si negro no hay, si negro no hay, si negro no hay como algo. Ajá. Para los negros de Surquillo, de la rima, de la victoria. Los negros de Callao. Y los negros de los pitucos de Barrio Sancho. Y nos vemos mañana en la choza náutica de los olivos. Domingo. Ah, hoy domingo. Tampoco gay. Pítame. Para que el Perú se conozca. Pítame. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!